Ignorante la distancia Que me ata y me desata Me tortura, no está cerca Y se esfuma si me hagas Ignorante la distancia Que me busca la mirada Que me espera siempre alerta Y no se echa su hada No hay de raíz Sigue en mi vida Pero no consigue nada Ignorante la distancia Si se cree que no se para Y se piensa que me aleja De tu vida y de tu alma De tu risa y tu tristeta De tu llanto hay caer cajala Sigue en tu cuerpo y tu venierta Y tu sedancia y eliancia No, no Ignorante la distancia Que cree desesperada Que me aleja de tu vida Que me aleja de tu almohada Con kilómetros de vida Y con millas de esperanza Y con lenguas de alegrías Para estar contigo al alma Ignorante la distancia Que así se cree que nos separa Y se piensa que me aleja De tu vida y de tu alma De tu risa y tu tristeta De tu llanto hay caer cajala Sigue en tu cuerpo y tu belleza De tu sencilla elegancia Y durante la distancia Que me miente sin palabras Insinúa que estás cerca Pero no me creo nada Me acerco paso a paso Y no pierdo la esperanza De poder mirar tus ojos De tu calidad mirada De tu calidad mirada Y entre Endwear Y entre SzC slides ¡É el otro Él es el primer Éliances